Pegado su estreno en Estados Unidos, el teatro de los ochenta llega a casa de los Goldbergs. ¿Pero quién sabe de qué es? Su peor pesadilla. Freddy Krueger. El sábado a las diez y media, capítulo de estreno de los Goldbergs. En Netflix. La verdad es que Freddy Krueger tiene algo que me da muy mal rollo. El futuro está...